¿Qué es lo que nos define como personas? Lo que nos hace llegar a ser quienes somos. Un chico que asumió su propia responsabilidad de llegar a ser traficante a toda una estrella de la NBA actual. Y es que ahora, la magia del básquet te invita a viajar al pasado. Para conocer un poco mejor la historia de Patrick Beverly, cómo un punto de inflexión puede hacer cambiar tu vida para siempre y llevarte a lo más alto. Elevarte a la NBA. Un estilo que ha ido perfeccionando. Unas condiciones que le han convertido en un defensor nato. Una mentalidad de hierro. Un viaje de Chicago a Europa. De Europa a las estrellas. Es el momento de conocer a otro clásico de la motivación. La demostración de que si luchas hasta el final, lo conseguirás. Recordando la historia. Patrick Beverly. Mr. 94 Feet. Como en cada historia, viajemos al pasado. Y para ello, llegaremos al 12 de julio de 1988. La ciudad eterna de Chicago, Illinois. En un barrio humilde, nacería un chico que buscará su propio destino. Patrick Beverly. Alguien que podríamos decir que no tuvo una infancia demasiado bonita. Las calles donde creció, le hicieron ver cosas que pueden llegar a nublar tu juicio. Bandas callejeras, la droga, estaba a la orden del día. Y más aún, en su casa. Su madre, tuvo diferentes parejas mientras Beverly era un crío. Y la calle, era uno de sus mayores refugios. El baloncesto, su mayor virtud. A pesar de todo, sus amistades no eran demasiado positivas. Con 5 y 6 años, Patrick ya sabía lo que era llevar una pistola, en el bolsillo. Un lugar donde debes sobrevivir. Decidiría entonces tirar a canasta todos los días de su vida. Teniendo mala influencia en casa, peligros en las calles, una pelota de baloncesto, sería entonces como su mejor amiga. Las peleas y choques de rivales urbanos, le hicieron crecer cada vez más con una mentalidad fuerte, y a la vez violenta. Su madre, a pesar de todo, no quería que su hijo acabara como los que salían muertos por disparos en la televisión. Le inculcaría, que el estudiar es un privilegio, para cualquier persona. Beverly primero asistiría al Web Onside Valley Hill School, en un suburbio de Chicago. Después, decidieron cambiarle al John Marshall Metropolitan High School, justo en el lado del Web Site. Fue ahí, donde comenzaría su andadura con el baloncesto, digamos semi-profesional. Poco a poco, se iría invadurnando de ese olor cuando entras a una cancha, de ese momento de pisar el parque. Es aquí donde encontraría una familia, a un entrenador que le guiaría, por el buen camino. La disciplina, era parte esencial del juego. Si triunfas aquí, puedes triunfar en la vida. Lideraría el estado en anotaciones con 48,2 puntos por partido, y sería nombrado cojugador del año. Nuestro protagonista, también, sería seleccionado para jugar en el Round Ball Classic del 8 de abril de 2006, un juego de las estrellas nacional de los institutos, celebrado en el United Center de Chicago. Estaba encontrando su sitio. Cada vez más premios en las vitrinas, cada vez más lejos de las calles que le hicieron crecer, de una forma violenta. Si quieres algo, debes ganártelo a pulso, y luchar por ello, todos los días, trabajando duro, jugando lo mejor posible, siendo, todo un ejemplo a seguir. Su jugador a imitar siempre fue Kevin Garnett, un favorito en el que fijarse, esa dureza a la hora de jugar, esa elegancia y supremacía, la mentalidad ganadora, y fuerza vikinga. Un base que era capaz de realizar saltos y llegar al mate, de inculcar confianza en sus compañeros, y sobre todo su mentalidad ganadora, jugaría durante dos temporadas con los Rousers Backs de la Universidad de Arkansas, promediando en total 13 puntos, 5,5 rebotes, y 2,7 asistencias por partido. En su primera temporada, lideró a su equipo en anotación, robos, y porcentajes de tiro de 3 puntos, con un 38,6%. El porcentaje de tiros libres era casi impecable, un 81,2, anotando 29 puntos en su debut como universitario, ante el Southside Missouri. El momento de la verdad estaba llegando, un base de esos que veis listo para ir poco a poco con los profesionales, una ambición, que iba más allá de los sueños. Su calidad, no era discutida por ningún lado. Fue elegido novato del año de la Southside Conference, y en el mejor quinteto de los novatos All American. Por su actuación en la campaña del año 2007-2008, Beverly sería candidato al premio Wooden y al trofeo Namesmith. Todo un portento. La fama y el poder ya empezaban a llegar siendo universitario. Las revistas le ponían en portada. Pero a pesar de su increíble juego, ¿qué le estaba pasando por su cabeza? Ya no era el mismo. Y es que la historia personal de Patrick le define como jugador. El actual base de los Clippers, conocido por su capacidad defensiva y por jugar al límite de la ley, pudo acabar como traficante en las calles de su Chicago natal. Nuestro protagonista fue expulsado de la universidad debido a un problema de integridad académica. Se debatía entre las calles, o ganarse la vida desde ese momento con el baloncesto. Pero ya tenía dos hijos. Tras morir su mejor amigo tiroteado, Donovan Morris, decidiría cambiar de opinión. El traficar se había acabado. Era el momento de pensar en el baloncesto, aunque sea en Europa de momento. Beverly contrató a un agente y decidió perfeccionar sus habilidades para la NBA en un equipo ucraniano, el Dnipro. Y así comenzaría su carrera como profesional. El contrato no tenía compra y Beverly era libre de irse al final de la temporada sin penalización. Participó en el juego de las estrellas de la liga de baloncesto ucraniano y ganaría el concurso del slam dunk de la liga. En Europa decían que sus movimientos eran como los de Michael Jordan, rápidos y concisos. En 46 partidos, Beverly promediaría 16,7 puntos y 7 rebotes, 3,6 asistencias, 2,2 robos y 1,3 tapones. Al año siguiente, sería elegido en la posición 42 de la segunda ronda del draft del año 2009. Una gran campaña aquel año y Los Ángeles Lakers se fijaron en él. Pero a corto plazo, traspasaron los derechos a Miami Heat. Todo a cambio de una selección de la segunda ronda del año 2011 y consideraciones bien hechas en efectivo. A pesar de todo, Patrick decidiría volver a Europa. El 26 de agosto del año 2009, firmaría con el legendario equipo griego Olympiakos, donde ayudaría a ganar el título de la Copa Griega de 2010 y alcanzar las finales de la Euroliga. En 19 partidos de máxima competición del torneo, promedió 2,7 puntos y 1,9 rebotes. También apareció en 22 partidos de la Liga Griega, promediando 4,9 puntos, 2,8 rebotes y 1,6 asistencias. Volvería a probar suerte en Miami, donde coincidiría con LeBron James. El resto es historia. Todos sabemos lo lejos que llegaría aquel equipo en esos años. Un Big Three formado por Dwight, Chris Voss y LeBron James. Beverly probó fortuna, pero el equipo rescindió su contrato corto y además añadieron a nuevos jugadores. Y el 9 de enero del año 2011, Beverly volvería a Europa de nuevo, con el Sparta de San Petersburgo, por el resto de la temporada. Fue líder de equipo en puntuación, robos e índice de rendimiento y quedó en segundo lugar en rebotes, asistencias y triples. Y llegaría el momento del gran salto en su carrera, los Houston Rockets. Temporada 2012-2013, año de sueños y emoción. No dejaría escapar esa oportunidad. La defensa se convirtió en su nombre de pila, la mentalidad ganadora y dureza, sus dos apellidos. En su primera temporada promedió 5,6 puntos, 2,7 rebotes y 2,9 asistencias con 41 partidos. Puede que un hombre al principio de banquillo, pero siempre pensando en triunfar, usaría toda su experiencia en el mundo europeo y demostraría que él tiene sitio en la mejor liga de baloncesto del mundo. A pesar de su tremenda calidad y su amistad con James Harden, llegaría el momento de las lesiones en las dos próximas temporadas. El 2 de junio del año 2014 sería elegido para el segundo equipo defensivo de la NBA. Uno de esos nombres que no suenan a Westbrook, Curry, Demian Lillard o John Wall, pero sí, van entrando con poco ruido, demostrando que tienen el valor y la fuerza suficiente para vencer a los mejores. Los Houston Rockets se convirtieron en un equipo aspirante al anillo, uno de los mejores defensores del momento, comparado muchas veces con Dennis Rodman. En el año 2017 sería nombrado para el primer equipo defensivo de la NBA, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de la franquicia en ganar honores del primer equipo defensivo combinados con otros desde 1999 con Scottie Pippen. También ganaría el premio del NBA Hustle. El 28 de junio del año 2017 se anunció su traspaso a los Ángeles Clippers con Sam Decker, Lou Williams y una primera ronda del draft del año 2018 a cambio de Chris Paul. Una carrera que ha ido tomando forma poco a poco. Con 31 años y un base de 1.85, ahora está luchando por conseguir un anillo en el equipo de California. Su juego letal y conciso, la forma de animar al público, hacerlo levantar de los asientos, un showman que lo demuestra trabajando en la cancha. Esos son los héroes que luego perduran, buscando su hueco en cada momento desde el primer minuto en que nació. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet para presentar a un jugador que demuestra que el trabajo duro y la vida no son incompatibles. Puede que tengamos que viajar durante miles de kilómetros para perfeccionar nuestro juego, para demostrar que valemos para ello, luchando en la inmensidad de las calles por sobrevivir, por ganarte un estilo de vida diferente al que muchos han caído. El rendirte no es una opción y Patrick Beverly lo supo desde el principio. Sabía que la auténtica magia del baloncesto estaba ahí fuera y había que ganársela, porque lo importante no es llegar, sino mantenerse. La vida de un triunfo en el baloncesto, una vida que decides con tus actos, la vida que aún debe sorprendernos.